Sí, la verdad que, como decía el Intendente Jorge Plasensotti, un sueño, un anhelo de muchos años que cuando fue hace poquito tiempo atrás con la presencia del señor Gobernador inauguramos la Ruta 6, el tramo hasta el ingreso de San Carlos Centro ahí tuvimos la oportunidad de intervenir y acompañarlo en lo que era junto con quien es el Ministro de Infraestructura, José Garibay haciéndole el planteo y la necesidad que nosotros veíamos de tomar esta situación la verdad que con mucha celeridad hemos tenido respuesta como bien lo decían, cada uno aportó su grano de arena cada uno de nosotros hizo su aporte para que esto sea una realidad una obra que lleva seguridad vial, que le da una jerarquía a lo que es el ingreso y ingreso de la ciudad de San Carlos y que permite con un presupuesto de prácticamente 30 millones de pesos en un plazo de más o menos 120 días que sea una realidad eso es, la verdad que formar parte en este caso me toca tener una responsabilidad de ser candidato a senador por el Frente Progresista y la verdad que venimos de ver por ejemplo junto al administrador de vialidad venimos de hacer una recorrida por distintos lugares estuvimos viendo lo que es la Ruta 10 la repavimentación y el ensanche del puente que trae muchos problemas en el sector de Santa Clara todo lo que es el ingreso a San Mariano en definitiva lo que uno quiere decir es que es un gobierno presente y faltan muy poquitos días para una elección que es trascendental creo que se pone en juego el futuro de nuestra provincia el futuro del departamento también porque queremos que se contraponen o la foto que quedó de la elección contrapone justamente ya no un esquema de tres tercios como fueron las elecciones pasadas sino claramente un esquema de un mano a mano una polarización entre lo que es el peronismo y el Frente Progresista y ahí son dos esquemas muy claros la gente tendrá que optar, madurar el voto y pensar si queremos volver al pasado, a Perotti a una persona que en su momento votó contra el campo una persona que privatizó y terminó con el Banco Provincia de Santa Fe que era la herramienta financiera que las pymes, las familias, los comerciantes hoy no tienen para salir adelante en un momento financiero difícil o si quieren seguir con este sistema con este esquema de gobierno que reconoce derechos de las personas trabaja fuertemente en obra pública como la que vimos hoy pero también hace dos días inaugurando un hospital que es un orgullo para toda Latinoamérica con una inversión de más de 2.500 millones de pesos con fondos propios o que crea escuelas entonces me parece que la gente tendrá que decidir claramente entre lo que es el gobernador Bonfatti o el gobernador Perotti el senador Pirola que trabaja para Perotti o el senador de La Porta que trabaja para Bonfatti creo que esas son las alternativas y más en esta ciudad yo creo que quien me acompaña es el actual intendente de la ciudad de San Carlos uno le está agradecido a los sancarlinos el acompañamiento que tuvimos en la primera instancia creo que en ese momento la gente se enfocó más en lo ejecutivo local creo que ahora tenemos la oportunidad de lograr este eslabón de acompañar a Jorge Plasensotti a Marcelo de La Porta en la candidatura de senador y poder tener la ciudad de San Carlos como decía ese eslabón ese acompañamiento que permita que la ciudad crezca mucho más pujante que aún en el día de hoy con un intendente de la ciudad la gente decidió en la última elección acompañar fuertemente a Juanjo Plasensotti bueno yo creo que Marcelo de La Porta junto con Jorge en la senobría va a ser un gran aporte para la ciudad y por supuesto a votar a acompañar a Miguel Lifchi y como gobernador al doctor Antonio Bonfatti usted lo mencionó anteriormente se podría decir que tanto la salud como la salud pública como lo que es rutas obras en rutas y repavimentación son los pilares o en lo que se focalizó el gobierno de la provincia de Santa Fe en estos últimos años lo que caracteriza al Frente Progresista Cívico y Social si yo te diría y te sumaría educación se ha trabajado mucho desde el nivel inicial aquí hemos tenido muestras de muchas gestiones que pudo hacer y acompañar a Jorge con los jardines de infantes pero tenés también lo que se ha trabajado en las escuelas primarias en las secundarias en la titularización de los docentes en el poder acceder a concursos la posibilidad de que se crearon más de 200 escuelas secundarias en todo el territorio el vuelo a estudiar que permita a la gente que no pudo en su momento tener la posibilidad de igualar derechos y poder educarse por eso digo es un gobierno presente yo como médico formado en salud pública creo que es una deuda en nuestro departamento el poder avanzar en este sentido creo que debemos jerarquizar la salud y me parece que es una mirada que el senador actual no ha tenido en estos 12 años cada vez que vos recorres el departamento te encontrás con muchos lugares que realmente creo que merecen tener una atención creo que en el caso del hospital Suchón creo que tiene que aumentar su complejidad pero eso es una cuestión que con el poder político un senador debe transmitirlo y es importante que el senador con la mirada al ser un médico tenga esa mirada ¿no? uno cuando piensa por ejemplo en la ciudad de Esperanza capital del departamento cabecera del departamento donde todas las localidades van a brindar salud ahí tenemos un hospital de más de 130 años y yo creo que es importante ir por un si no es por un hospital nuevo por un hospital de mayor complejidad así que creo que es un gobierno presente y como decía siempre nunca tuvimos la oportunidad de que el senado de nuestra provincia tenga el mismo color en estos tres periodos y creo que sería un premio tanto para el doctor Wiener para el doctor Bonfatti para el ingeniero Miguel Litschi por todo lo que están haciendo tener la posibilidad de dar un respaldo un espaldarazo a quien nos representa como senador en este caso en mi persona Marcelo de la Porta pero repito no es menor en el lugar que estamos estamos en San Carlos Centro y una persona como Jorge Plasensotti una persona proactiva y que trabaja muy bien para la ciudad me acompaña en la fórmula y creo que ojalá la gente lo entienda y nos respalde con su voto